Ante las lluvias de las últimas horas, 11 familias de diferentes comunidades del municipio de Nejapa fueron refugiadas en el albergue municipal de manera preventiva, ya que sus viviendas están en zonas vulnerables. Estábamos en riesgo allí, como allí fue el deslave el año pasado, por eso nos acercamos a venir aquí. Le doy gracias a Dios que los han tratado bien y todo eso, los han apoyado en la comida, en todo, en el dormitorio y también es bonito. Por miedo a la lluvia, y donde está mi casa, el terreno es algo inclinado, entonces por esa razón yo decidí venirme en la noche con el niño, pero estamos aquí, y está bastante bien porque, pues si uno viene pensando en que, a lo que sea, y uno piensa que hasta ni va a comer, y yo creo que aquí comemos de más, en esta zona, ¿verdad? Además de estar en un lugar seguro, las familias han recibido atención médica, charlas motivacionales, alimentación, entre otros insumos. Kits personales, verdad, de higiene personal, la seguridad, primero que nada las camitas, donde van a estar durmiendo, las sábanas. También, las mascotas del hogar tienen un espacio seguro en el albergue. Ellos son parte de la familia, sí, son parte de la familia, entonces yo me siento bien porque los han tomado en cuenta ellos también. Según las autoridades municipales, los habitantes estarán en el albergue hasta que termine la emergencia nacional. Con imágenes de Alirio Chávez, informo para RTV Noticias, Glenda Urrutia.